Te mientas cabrón Cuando salgo de noche pana mío Siempre yo ando con lo mío Con el palo siempre a ready Porque de nadie confío La plástica en la cintura Par de peines de respuesta Y si te pillo por la zona Te mando otra renta Lo malo me dice coger la pistola En el cuello collares Que a mí me controla Que salga a casa En mi mente me ha gritado Fueco así